Nos encontramos en Río de Janeiro en el marco del foro Seminario Internacional que se está realizando las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y los desafíos de integración latinoamericana. Estamos específicamente en la Universidad Federal de Río de Janeiro en este foro y la verdad que da la posibilidad de ir cruzándose con gente tremendamente valiosa y es un conocido de la casa, ya lo hemos entrevistado en una buena cantidad de oportunidades pero siempre es muy interesante poder profundizar, que nos ayude a profundizar algunas cuestiones que son centrales, geopolítica, pero también cuáles son los desafíos de integración en base a la historia de la integración latinoamericana. Estamos con Gerardo Caetano, historiador, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Gerardo, bienvenido a Claxo TV de vuelta, un placer. Bueno, el placer es mío, realmente, siempre. Bueno, Gerardo, a ver, vivimos un contexto bien interesante para poder hablar de geopolítica con vaivenes políticos en materia de elecciones que sin duda marcan las lógicas de geopolítica tanto a nivel regional como a nivel con otros países. Vimos, por ejemplo, un cambio muy grande de la República Argentina en su materia de política internacional, digo, no diría corte de relaciones con China, pero sí enfriamiento de las relaciones con China y un fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos. Esas variaciones, ¿no son un poco preocupantes en materia de generar políticas de Estado que tengan una continuidad en el tiempo? Siempre son muy preocupantes. Mucho más en este contexto, bueno, del comienzo de este primer cuarto de siglo, del siglo XXI, en donde hemos visto una explosión geopolítica desde el comienzo. Tú fíjate la secuencia. Atentado a las torres gemelas, la crisis económico-financiera decisiva y resuelta del 2008, el fin del boom de las commodities en el 2014, la pandemia, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza. O sea, explota, explota la geopolítica. Y en América Latina también. Y con ese signo preocupante de que no se acumula, de que no se acumula. Cosas que pensábamos que, bueno, que América Latina no iba a vivir nunca más. Bueno, las estamos viendo. Y fíjate, estamos en Brasil. En Brasil tuvimos, bueno, y digo tuvimos porque no solamente me siento brasileño, como me siento argentino, me siento latinoamericano, sino que nos impactó mucho en el Uruguay. Tuvimos la tragedia del gobierno Bolsonaro. El gobierno Bolsonaro fue, en la pandemia lo que fue, tú fíjate, América Latina, en su máximo contexto de desintegración, 6% de la población del planeta puso el 30% de los muertos de la pandemia. Una locura. Y Bolsonaro tuvo mucho que ver con eso. Un alineamiento ideológico con Trump, de Brasil. Incluso esa locura de querer distanciarse de China, que era el principal comprador, no lo dejaron. Y Tamaraty no lo dejó. Aún sus aliados no lo dejaron. Y vemos el otro paso. Bueno, termina la tragedia Bolsonaro, después de un trabajo de mucho tiempo, los BRICS incorporan a la Argentina y tenemos la explosión de un presidente totalmente anómalo, Milley, que busca una política exterior imposible, con el eje que él mismo ha señalado, de Estados Unidos e Israel. ¿Cómo construir procesos de integración desde estados, desde gobiernos que en democracia cambian? Y esa lógica que estamos viendo hoy, por ejemplo, el tema de la relevancia de los puertos. Es una lógica planetaria. Bien, la Argentina acumuló en la perspectiva de China, principal socio comercial de la Argentina, y ahora vemos esta especie de enamoramiento con los Estados Unidos, que no solamente pasa por lo ideológico, declarativo, no, oferta de una nueva base, y lo que hemos visto en estos últimos días, anudamiento del corredor Paraguay-Paraná, la hidrovía, la cuenca del río La Plata, con los Estados Unidos. Bueno, en el mismo momento, es conocido que China está buscando puertos, tiene 143 puertos en el mundo, y el segundo puerto que está buscando, ya tiene puertos en el Pacífico, pero en el Atlántico tiene un solo puerto, en Brasil, está buscando otro puerto. Bueno, Uruguay, Argentina, habían trabajado en la lógica de un puerto de aguas profundas, como contrapartida de la realidad comercial. No ocurre. Este gobierno actual del Uruguay, trabajó, más que nada declarativamente, en firmar un TLC con China. En el mismo momento, en el mismo momento, afirmaba un acuerdo, en la famosa conferencia de ministros de defensa, celebrada en Brasilia, en junio del 2022, en el cual, los ministros de defensa, con la excepción de Argentina y de Chile, todos los ministros de defensa, que entonces estaban, adherían al concepto de defensa integrada, que es el concepto de asimilar la lógica, la estrategia militar norteamericana, como la lógica que está en la OTAN y que pasa a América Latina. En un mundo como este, donde América Latina no ha podido superar esa dimensión de suburbio, cuando América Latina baja en su peso comercial, bueno, obviamente, esta lógica de altibajos no acumula. Y esto lo estamos viendo. América Latina está en su momento de mayor desintegración. Ninguno de sus organismos funciona. Y estamos viendo cosas distópicas. Ecuador invadiendo una embajada mexicana. Entonces es muy grave. Gerardo, en todo este camino, ¿te parece que con la llegada de Lula al poder, más allá de esta lógica de desintegración, Brasil vuelva a recuperar en cierta medida su protagonismo internacional de cierto liderazgo en algunas cuestiones centrales? Nosotros padecimos mucho, América Latina en su conjunto, y particularmente el Mercosur y la cuenca del Río de la Plata, padecimos mucho el abandono de Brasil del mundo. Porque Bolsonaro era el abandono de Brasil de las instancias internacionales. Sí, sí, sí. O sea, abandonó los BRICS, abandonó la negociación Mercosur, prácticamente Bolsonaro no iba a las cumbres, abandonaba las negociaciones en el marco del acuerdo ya firmado en primera instancia con la Unión Europea. El retorno de Lula, además de otras muchas señales, la primera de ellas, sin duda, bueno, la afirmación democrática, porque lo que estaba en cuestión básicamente era eso. Pero era el retorno de Brasil, el país más importante de Sudamérica, al mundo. Claro. Eso era muy importante para Brasil, pero era muy importante para la región. Lamentablemente, ese primer año de la presidencia de Lula, el 2023, que fue un año en donde Lula hizo una apuesta fortísima al frente externo, con grandes proyectos, bueno, no ha terminado de cuajar. Y ahí, la verdad, la culpa no la tiene Lula, ni siquiera el Mercosur. El fracaso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que Lula, con la presidencia pro-témpore de Brasil, y España, con la presidencia pro-témpore de la Unión Europea, habían tratado de liderar, bien, no cuajó, se derrumbó, por, digamos, la postura europea. Y eso es casi declarar por muerto la negociación con la Unión Europea. Creo que perdemos todos, pero que sobre todo pierde Europa. Europa está en una lógica de subordinación con los Estados Unidos. Lula, sin embargo, bueno, ha firmado un liderazgo comprometido, un liderazgo que es fuerte en África, que es fuerte en relación a los países árabes, que es fuerte en Naciones Unidas, que es fuerte en los BRICS. Y que, digamos, vuelve a establecer que Brasil, sensatamente, planteándose objetivos viables, puede ser un actor global. Eso a la región lo ayuda mucho. Claro, cuando tiene que lidiar con mi ley, tú fíjate, ahora vienen nuevamente las cumbres, viene el G20. Bueno, mi ley, después de todo lo que dijo, le pide ahora una reunión a Lula. Lula es un negociador nato y sabe que, más allá de sus preferencias personales, él tiene que hablar con todos y sin duda va a hablar. Ahora, no es sencillo. por eso yo creo que Lula está haciendo un esfuerzo sumamente importante. Creo que es muy importante su liderazgo. Es un liderazgo que tiene algo que no se regala en el ámbito internacional, que es reconocimiento. No emergen los liderazgos diciendo yo soy líder. No, Lula ya tiene una experiencia. Lo que ocurre es que en esta tercera presidencia le ha tocado una región muy distópica y un mundo muy distópico. De todas maneras, yo celebro tener un liderazgo como el de Lula. Gerardo, en ese camino recién tú hablabas de lo de las relaciones más en lo regional, hablamos algo de China y un poco el planteo era Estados Unidos sigue ofreciendo en términos de cooperación y geopolítica solo seguridad y China abre el panorama sin idealizar las relaciones con China, entendiendo que la dimensión también gigante que tiene China también dificulta la cooperación con algunos países de Latinoamérica, pero China abre más una lógica de desarrollo mientras Estados Unidos sigue solo con temáticas de seguridad en cooperación. Mirá, y este no es un problema que inició Trump, es un problema que viene de mucho más atrás. El problema de Estados Unidos con América Latina es que no tiene nada que ofrecer más allá de esa lógica de subordinación que incorpora supuestamente cuando hubo que jugar digamos la ficha no lo hubo siempre estaba la lógica de la defensa continental bueno, en las Malvinas cuando tuvo que optar entre Inglaterra y la Argentina ya sabemos por quién optó y en el plano económico en el plano comercial en el plano de la complementación incluso tecnológica que hoy es tan decisiva Estados Unidos realmente no propone nada el gran problema es que los gobiernos demócratas hablan mucho pero hacen poquísimo y cuando cuando tienen un foco tienen el foco para detener la inmigración y en eso no hubo cambios y suena fuerte pero no hubo cambios entre Obama y entre Trump y Biden tampoco siempre se hacen análisis de cuánto se nombra en los discursos norteamericanos las distintas zonas del planeta ¿sabes cuál es la zona que menos nombran los últimos presidentes norteamericanos? América Latina eso está expresando algo claro es muy simbólico para los Estados Unidos sus focos de relevancia a nivel internacional no son América Latina y es claro después y en esto son lo mismo Obama Trump y Biden le reclaman a los países latinoamericanos que no negocien con China y bien yo recuerdo cuando en las vísperas de un viaje clave en el gobierno de Piñera fue Pompeo que era el canciller a exigirle a Piñera que no fuera a China y que no optara por el Huawei y por los acuerdos era imposible incluso para un gobierno como Piñera que estaba muy alineado ideológicamente con los Estados Unidos por eso yo miro con gran preocupación la postura exterior absolutamente loca propia del personaje de Milley porque ¿qué puede significar que Argentina tenga como eje de su política exterior a Estados Unidos e Israel? que son los mismos focos que tiene Paraguay que puede significar eso que puede significar esto que recibe a Blinken y se va corriendo a abrazarse con Trump nada bueno nada bueno entonces yo lo que veo es que hay un cambio mundial muy claro los Estados Unidos están descendiendo en cuanto a su relevancia económica no le ofrecen a América Latina ofertas relevantes salvo la subordinación y hay otros países que yo no digo que yo no creo que China sea un hegemón benévolo no lo creo para nada pero con China hay comercio hay alternativas comerciales la región está en un momento muy malo pero los principales compradores de Uruguay después de que China lo había sido durante muchos años tal vez fue por un año pero el año pasado fue Brasil entonces Estados Unidos viene por allá atrás esta es una realidad que obviamente afecta a América Latina Gerardo en el marco de todo este panorama entonces que contaste yo escuchaba el otro día Andrés Arauz planteaba en relación al tema de los desafíos de integración de la región de los pueblos y para los pueblos y planteaba un poco de estas lógicas de que es lo que en todo caso puede funcionar o debería funcionar cuando los gobiernos corren el eje de la integración regional ¿cómo se enmarca en la historia el periodo que estamos viviendo? porque a veces uno está muy enmarcado en la coyuntura en lo que pasó ayer en lo que va a pasar mañana pero no tiene una lectura más larga en el tiempo porque pienso por ahí todas estas preocupaciones están un poco más diluidas en el marco de lo temporal ¿existe una lógica de nuestra América de la América Latina y el Caribe unificada más coercionada o siempre estuvo una lógica de disputa grande? mira yo soy integracionista por vocación soy integracionista porque afirmo la idea de que en América Latina nadie se salva solo pero también debo decirte que como historiador que América Latina ha sido la campeona de la integración discursiva que en América Latina tenemos respecto a la integración una especie de sobre de sobre exceso de retórica y lamentablemente estamos en el peor momento de la desintegración y ojo elegí cualquier organismo cualquier red cualquier plataforma de integración la prueba máxima es la pandemia fuimos la zona del planeta más afectada de la pandemia y ni siquiera pudimos converger en la negociación de las vacunas cada uno buscó el camino en solitario bueno esto es muy grave si uno lo mira en una perspectiva más larga lo de la retórica integracionista bueno es un viejo problema de América Latina pero lo que ocurre es que la confirmación de que desintegrados somos un suburbio del planeta no solamente se mantiene sino que se profundiza si tú lo ves en el contexto actual tú decís bueno América Latina desintegrada confrontada sin poder acumular mínimamente acuerdos puede por lo menos en alguno de sus países puede afirmar una inserción internacional vigorosa no y esto es mucho más grave cuando estamos viviendo tal vez la historia lo dirá un contexto de guerra yo voy a Europa y respiro guerra ni que hablar mirando lo que está pasando en el cercano oriente pero la guerra tú la estás como anticipando desde hace mucho tiempo y ya tenemos guerras globales la guerra de Ucrania no es una guerra mundial estricto senso pero es una guerra de impacto global ya sabemos lo que es importar inflación lo que es digamos la crisis petrolera yo creo que tenemos esa idea de que la guerra está lejos y que es inocua para nosotros y eso no es así y va a ser menos inocua si estamos va a ser más va a ser mucho más explosiva menos inocua si estamos tan desintegrados por eso yo creo que este es un contexto muy desafiante muy incierto muy peligroso y que América Latina desde una perspectiva realista estoy hablando desde el realismo que imponen en estas circunstancias muy distópicas no está asumiendo las incertidumbres de la hora por eso creo que a nivel internacional en una mirada histórica más larga estamos cometiendo errores que hoy pueden llegar a ser más graves que antes y ni siquiera lo advertimos siempre se ha dicho y es en parte cierto y es un problema que la integración es muy difícil que se convierta en una causa popular sobre todo cuando estos procesos electorales bueno se generan a través de batallas culturales muy arraigadas en los países con nacionalismos exacerbados tal cual pero bueno si partimos de esa base de que la integración tiene problemas para hacerse popular bien deberemos mantener el pensamiento crítico en otros foros por eso no hay que el foro académico es una plataforma de integración el foro social es una plataforma de integración la articulación de movimientos sociales se ha avanzado en algunos aspectos por ejemplo hay redes de asociaciones sociales que ya tienen una proyección latinoamericana por primera vez tenemos una confederación sindical de las Américas hay que seguir avanzando en eso cuando los gobiernos no 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 responden a las expectativas hay que buscar otro tipo de plataforma y este tipo de plataformas yo creo que son muy centrales en este momento Gerardo te tengo que consultar y preguntar con respecto a lo que está pasando en estos momentos en Argentina con una protesta que seguramente será multitudinaria en defensa de la educación pública bueno entendiendo tu pertenencia a la universidad pública en Uruguay pero con una lectura también regional ¿cuál es la importancia de la educación pública y por qué es tan central esta defensa en las calles? enorme enorme y no es retórica digamos cuando cuando digo que no hay causas nacionales que estamos en un momento en donde la región se impone para afirmar causas que son necesariamente regionales e internacionales una de las primeras cosas que pienso es en Argentina y lo digo desde tantos elementos que nos acumulan y particularmente nuestras tradiciones de países en los que con todas las diferencias la universidad pública significó tanto significa tanto tú piensa por qué yo me tengo que sentir como lo dijo ayer muy bien Karina me tengo que sentir hoy como deseando estar en Buenos Aires para pelear una batalla que siento como mía porque es la misma batalla que estamos peleando en todos los países de América Latina en el momento en donde la definición del avance científico-tecnológico en estas nuevas sociedades del conocimiento es más decisivo en el momento en que la desigualdad social tiene en la educación un eje absolutamente central bueno ¿qué es lo primero que sufre cuando tú afectas de la manera en que se está afectando la causa de la universidad pública? y bueno estás afectando a los más pobres estás afectando a los que más necesitan estás afectando a aquellos que no pueden pagarse una universidad privada y estás afectando a los núcleos más dinámicos de investigación que están en la universidad pública y esto pasa el tiempo cambias de país pero está en todos los lugares por eso creo que si lo del gobierno de mi ley ha sido desastroso en tantos aspectos tengo una enorme expectativa de que esta gran manifestación de de hoy 23 de abril tenga la relevancia que tuvo la gran manifestación del 24 de marzo sobre otra causa absolutamente nacional la gran manifestación que hubo el 8 de marzo la gran manifestación que seguramente habrá el 1 de mayo son causas que que son por definición transnacionales y me siento realmente me siento partícipe de esa batalla por último Gerardo agradeciéndote digo te tengo que preguntar por el panorama electoral uruguayo digo en un año que será muy central y entendiendo que posiblemente las cartas no están del todo jugadas digo cuáles son un poco los desafíos hacia el proceso electoral y qué es lo que vislumbras en lo que por el momento hay de panorama o de escenario la competencia política en el uruguay desde hace bastante tiempo está definida en dos grandes espacios dos grandes coaliciones una que se ha convertido en un partido de coalición que es el frente amplio y la otra que a partir del 2019 se ha convertido en la coalición de gobierno alternativa que reúne a todos los otros la coyuntura del 2019 fue una coyuntura muy especial después de 15 años de gobierno progresista bueno la verdad que el último gobierno de Tabarevas que fue un gobierno deslucido fue un gobierno que le vivió una una recesión económica general el uruguay evitó la recesión pero había mucha había una coyuntura muy antiprogresista había un partido de referencia militar había digamos un candidato como la calle de Pou que construyó todo para ser el líder de un partido de coalición más amplio no fue un partido de coalición armó una coalición eso no se repite hoy hace cinco años en el 2019 tú tenías una intención de voto para el Frente Amplio 34 en las mejores 30 y tenías a los otros casi en 50 hoy tú ves que las encuestas en el mismo momento abril están dando al Frente Amplio 43 44 45 y a todo el resto 38 37 esto que quiere decir que siga habiendo dos grandes espacios que van a competir seguramente en una segunda vuelta y que hoy el favorito es el Frente Amplio ahora esto quiere decir que va a ganar no pero en ese marco daría la sensación que quien consiga más aliados por fuera de su espacio es el que puede también tener muchas chances y si como siempre se dice cuando se generan dos espacios que disputan quienes definen los no creyentes los creyentes más o menos están empatados pero hay un porcentaje de la población el Uruguay mantiene esa excepción de ser una democracia de partido entonces bueno los partidos bajan y suben pero entonces quien va a definir ese pleito y ese pleito lo va a definir ese electorado que no tiene una adhesión a un partido pero que de acuerdo a las circunstancias se inclina por un lado o se inclina por otro te repito hoy estaba una coyuntura en donde hay como una tendencia además es la tendencia que se ve en América Latina en donde generalmente las oposiciones ganan es muy difícil para los gobiernos repetir pero hay elementos como para decir bien hoy es como que después de esta primera experiencia que tuvo sus problemas tuvo sus éxitos pero también tuvo mucho escándalo es como que parece que la corriente daría para un triunfo frente a vida pero nada está dicho y todo dependerá de una campaña que se perfila como una campaña muy sucia hoy todas las campañas lamentablemente son muy sucias está cambiando la política pero en el Uruguay no estábamos muy acostumbrados a eso y sin embargo hoy estamos viendo mentiras acusaciones falsas un manejo de la opinión pública generación de agendas fictas todo dependerá mucho de cómo discurre un proceso que bueno ahora en junio tiene las primarias donde se elige candidato presidencial en cada partido en octubre tendrá la primera vuelta es muy difícil que el Frente Amplio va a ser la primera fuerza política pero es difícil que alcance esa mayoría tan excepcional que le exige la constitución uruguaya para ganar en primera vuelta que es 50% más uno de los votos emitidos o sea lo consiguió una sola vez en el 2004 y seguramente se definirá en el 2000 en noviembre del 2024 en este año ocho meses como faltan es mucho tiempo en esta política contemporánea Gerardo un placer como siempre gracias por estar aquí en Claxo siempre por tener la deferencia de acercarte y con la mayor predisposición para hablar así que se agradece mucho te veremos un poquito antes de las elecciones un poquito después y nos seguís contando y analizando con el gusto de siempre y bueno con tantos con tantas sintonías gracias 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 Gracias.